Música Música Yo soy muy bien, yo soy muy bien que no me quieres Más y me salgo, más y me salgo y yo te amo Con que me quieras y me dejes que te quieras No me interesa si tú me quieres y si yo no Me llamo un poquitico de sentimiento Pero no quiero, no quiero, no quiero un canso Nada de caro, con que me quieras y estoy llorando No me interesa, yo con que te quiero, soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejen Que no se apunta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieras y el mundo ruede Que el día que tú me digas es que yo te deje, te deje Dijo yo que te cueste toda la vida No importa que yo lo sufra todos los días Pero este que digas que yo te deje, será este día Mis amigos me aconsejan que ya te dejen Que no se apunta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Que te quieras y el mundo ruede Muchas gracias Venga un periodo de alumno archoso Un momento 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 Un momento